Como una taga, esa mirada penetra en mí Sordo conmigo, adoranzaré detrás de ti ¡Vamos! Decido a caerte en la tierra Loro y olvido al perderte en el portal Y en cuanto llegas sufro el silencio escuchándote Busco palabras, tontas excusas e intento acercarme a ti ¡De nuevo, eh! Me derrumbo al encontrar esos ojos Me derriquen la razón ¡Vamos, Madrid! Voy a tu lado mirándote Voy a tu lado mirándote Voy a tu lado mirándote